¡Ah! ¡Soy un gran lugar y me voy a vivir! Cuando vuelve la noche y el sol, me vago cantando con el sol y calma, descansa mi voz. Vuelvo a mi nubesero, tu amor, que por el héroe despertará, con tu amor, que por el héroe despertará. Vuelvo a mi nubesero, tu amor, que por el héroe despertará.